Hola, os damos la bienvenida a esta nueva edición de la muestra de cortometraje Somos Muchas y Valientes, organizado por el colectivo Cámara Lenta, en colaboración con el Centro de Documentación María Zambrano del Instituto Andaluz de la Mujer. Estamos aquí a punto de charlar un poquito con Aida Balmán, directora de Camino de Tierra. Hola Aida, bienvenida. Gracias, hola. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar acerca de Camino de Tierra es, creemos que es tu primera película, tu primera obra como directora, y es una historia bastante personal que tiene mucho que ver contigo, con tu identidad, con tus raíces. ¿Cómo surgió la idea para hacer este rodaje? Pues por un lado me he empezado a plantear el hecho de que como actriz, que es mi profesión principal, siempre estoy al servicio de otras historias que no son mías, y sin embargo yo sentía una inquietud por contar algo que surgiera de mí, y tomé la decisión de crear algo sin saber qué es lo que quería contar, ni cómo, ni nada. Coincidió que en esa época yo vivía en Madrid, también estaba un poco agobiada de la ciudad y todo esto, y una amiga actriz, Eva Gamayo, tenía un vínculo en ese momento también bastante fuerte con Gambia, y por otro lado mis padres habían vivido varios años en Senegal antes de que yo naciera. Entonces yo de pequeña había escuchado muchas historias de Senegal, de subir allí y todo eso, y ellos nunca más volvieron, y yo sin embargo tuve esa curiosidad de saber cómo era ese ambiente, dónde habían estado y todo eso. Entonces juntando lo de Eva Gamayo, mi amiga, y esta historia de mis padres, compré una cámara y nos fuimos juntas para allá, a viajar tanto por Gambia como por Senegal, y ahí empecé a grabar y grabar. Tenía una lista con los nombres de los amigos de mis padres, que habían perdido el contacto con ellos después de tantísimo tiempo, y yo no hablo francés, pero me iba buscando la vida para ir encontrando a esos amigos, buscando a gente que hablara inglés y que me pudiera traducir, o entendiéndonos con señas de lenguaje corporal, y así poco a poco fui encontrando a algunos amigos, no a todos, de mis padres, y todo eso pues lo fui documentando. Bueno, como te comentaba Laura, claro, es una historia personal, y es una historia también que tiene un proceso en el tiempo, que tiene dos viajes, que de alguna manera se intuye que tiene mucho de azar también, de cosas que te has ido encontrando en el mismo proceso de ir rodando. Todo eso es una bomba para el documental, y también es una bomba para el cine en general, tienes que manejar, imagino luego, mucho material, y tienes que haber sido muy pesado y muy difícil el proceso del montaje, de organizar toda esa cantidad de material que tenías grabado. Totalmente, sí. Esto se había convertido en una road movie, y con esto de que no tenía ni idea de qué es lo que quería contar, la historia realmente surgió una vez que nos pusimos a editar, y yo tenía mucho material, o sea, horas y horas y horas, y tuve que vermelo todo, ir recortando los trozos que me iban interesando, y poco a poco pues, con ese puzzle, y gracias a la ayuda de Génesis Lense, que fue la que me editó el documental, pues íbamos encontrando ese hilo conductor del mensaje que quería transmitir, y fue un proceso muy interesante, porque fue como de todo el material que tengo ahí, pues ir poco a poco, ir encontrando la esencia de ese mensaje, y para mí el hecho de tener la oportunidad de viajar dos veces a Senegal, fue como también un proceso interno para mí de descubrir que tenía mucho de la cultura senegalesa, porque mis padres se habían empapado de ella, y luego ellos siendo alemanes, se fueron luego a vivir después de África a Canarias, y se juntaron las tres culturas, la alemana, la española, y la africana, la senegalesa, en mi educación. Entonces, yo eso lo descubrí estando en África, y para mí fue un descubrimiento hermoso que de hecho he reflejado en el documental, un poco para transmitir que, aunque seamos de culturas diferentes, nos une siempre lo mismo como seres humanos, ¿no? Todos tenemos las mismas necesidades de cubrir lo básico, y luego las necesidades emocionales de buscar amor, de recibir amor, y que, bueno, que en ese aspecto, aunque físicamente o mentalmente podamos ser diferentes, sí que nos une esa base. Hay otro aspecto que me parece que está muy bien reflejado, y que es muy esencial en la película, que es el disfrute, ¿no? Como en el mismo proceso de hacer la peli, habéis disfrutado, eso se nota, de alguna manera, y el disfrute es casi también una conclusión, ¿no? También nos une el disfrute, ¿no? La capacidad de disfrutar de las cosas pequeñas es algo que tiene todo el mundo, sea de donde sea y tenga el color de piel que tenga, ¿no? Sí, de hecho fue, como yo venía de Madrid, de estar agobiada de la ciudad, y viví luego el contraste en África, donde no se tiene nada, y sin embargo se disfruta de los pequeños momentos de lo que va surgiendo, mi forma de vivir el proceso del documental fue igual, yo me iba dejando fluir, y al final, pues para mí, otro de los mensajes fue que cuando nos establecemos mucho en una rutina, ya no vemos los pequeños detalles que nos brinda el presente, y que sin embargo están ahí siempre, simplemente hay que abrir los ojos para recibirlos, para percibirlos, y también el hecho de que es muy bonito dejarse sorprender por lo imprevisible de la vida, que siempre tendemos como a una seguridad, al control y todo eso, y está muy bien para poder avanzar, pero por otro lado, creo que es importante el encontrar ese equilibrio de darse espacio a dejarse sorprender por la vida y a disfrutarlo. Bueno, es verdad que tienes una trayectoria ya bastante larga como Astrid, entonces también tenemos curiosidad por saber, después de este cambio, que te habías comentado, pasarte de un lado al otro de la cámara, ¿cómo te has sentido después de esta experiencia de estar al otro lado rodando? Por un lado, al principio tuve un proceso larguísimo de sentirme una invasora en un campo que yo no he estudiado, y que sé que hay profesionales que se dedican a eso y que lo harían mil veces mejor que yo, lo que pasa que como yo empecé a trabajar con esto desde mi propia necesidad de contar una historia, pues por eso esa motivación me permitía seguir en lugar de sancionarme en eso, y para mí ha sido muy grato el encontrar el camino de contar mis propias inquietudes, también ha sido un proceso duro porque he tenido que aprender a base de fallo y error, y técnicamente el documental no está bien, o sea, tiene su cosa improvisada, de hecho la cámara con la que grabé no tenía visor, yo no tenía ni idea de lo que estaba grabando, yo me colocaba la cámara a la altura del pecho más o menos, iba caminando e iba captando las imágenes y los ambientes que me interesaban y eso por un lado fue positivo porque me pude meter en situaciones donde la gente no se sentía molestada por una cámara, porque muchas veces tenemos una cámara delante y cambiamos la actitud, y eso fue lo bueno, lo que pasa que lo malo fue que había mucha imagen donde cuando yo por ejemplo iba caminando, pues la imagen iba subiendo y bajando en función a como yo caminaba, o que directamente el horizonte estaba torcidísimo y a lo mejor lo que había grabado era maravilloso, pero no me servía porque estaba muy torcido. Entonces en ese aspecto, a nivel técnico me di cuenta de que me queda por aprender, pero por otro lado también me alegro de haberme dado ese permiso y ese espacio de contar la historia y me encantaría volver a repetirlo en el futuro, mejorando, claro. Claro, yo creo que tú has dado con la clave, ¿no? Ensayo y error, que muchas veces es importante, nos invade el síndrome de la impostora y se nos olvida que las cosas se van haciendo y se va aprendiendo también un poco así. Claro, después de todo esto que nos estás comentando y viendo eso, todo tu recorrido en el audiovisual, en el cine, en todos los aspectos, ¿no? Para ti ahora mismo, no sé, ¿cómo definirías la situación de las mujeres en el cine español? Desde tu perspectiva, ¿no? Y tu experiencia. Pues creo que hemos despertado la conciencia de que se tiene que equilibrar más la participación femenina en un mundo todavía muy dominado por los hombres. Creo que es el primer paso innecesario para que empiece a haber un cambio y si se están empezando a haber cambios, yo creo que las mujeres estamos siendo bastante reactivas también en el sentido de que estamos pendientes de cómo se están repartiendo los roles. Y creo que tenemos mucho trabajo por delante todavía para equilibrarlo, sobre todo también a la hora de contar historias que sean de mujeres y para mujeres, porque no tenemos referentes a ofrecer a la sociedad también. O sea, para el público que no se dedique al cine también es muy grato el poder ver historias de mujeres para ese referente social y para poder hablar de cosas de las que no hemos hablado hasta ahora nada o casi nada y que sin embargo pueden ayudar mucho al crecimiento de la sociedad. Entonces, bueno, yo estoy contenta de que ya estemos en ese camino, pero también pienso que no nos podemos quedar dormidas y que tenemos que seguir velando sobre ese establecimiento de roles en equilibrio. Para cerrar, sabemos que la recaudación de la película está vinculándola a un proyecto educativo en Senegal, creo, ¿no? Bueno, la película, aparte de poder verse estos días en la muestra sobre muchas de valientes y en otros festivales en los que está participando y ha participado, pues también puede verse en una plataforma que se llama Mowit y cada visionado ahí genera una recaudación que va destinada a este proyecto. Cuéntanos un poquito algo de esa idea y de ese proyecto educativo. Sí, en el primer viaje que hice a Senegal conocí a un grupo de españolas que se instalaron en diferentes sitios de Senegal con su proyecto Yereyef y han ido desarrollando tanto proyectos educativos como sanitarios, o sea, lugares donde no había acceso tanto a la salud como a la educación para los niños, pues han ido a base de donaciones, han ido creando esos espacios y a mí me pareció tan bonito y tan valiente esa iniciativa que decidí que en cuanto fuera a tener recaudación por el documental, que yo en ningún momento lo hice por un reconocimiento como artista ni por el dinero. Entonces dije, pues en cuanto tenga alguna recaudación lo iré donando a esta gente para devolver de alguna manera ese regalo que yo descubrí al ir a África y que también por otro lado siento que la sociedad en la que vivimos, que tenemos muchos derechos y muchas facilidades y comodidades, si miramos atrás históricamente hemos llegado al punto en el que estamos gracias a que hemos tenido otras colonias de las que hemos podido sacar la materia prima y demás de una manera muy barata o la mano de obra y eso nos ha permitido establecernos un estilo de vida cómodo y en ese aspecto yo me siento como responsable de devolver algo positivo también y por eso decidí que quería apoyar de esta manera, no sé, una manera de poner un granito de arena y creo que el hecho de que queramos tener una mejor forma de vida que ahora lo vemos mucho con la gente que viene en pateras a Canarias o a España es porque todos queremos eso, o sea, tanto si estamos en África como si estamos en España como si estamos en Latinoamérica, esos movimientos migratorios son porque se busca una mejor vida y yo tengo una buena vida, siempre tenemos nuestros problemitas en nuestro día a día pero creo que nos podemos tender la mano y bueno, simplemente se me quedó esa reflexión y cómo, qué puedo hacer desde mí para poder ayudar Pues nada, pues muchas gracias por participar de este año en Sumo Mucha y Valiente y mucha suerte con todos los proyectos, que sabemos que ahora vas a presentar otro corto Sí, en este caso voy como actriz y es el primer corto que co-protagonizo con mi hermana mi hermana pequeña, Serai Balman y ha sido dirigido justamente por la chica que editó mi documental por Génesis Lense y en este caso pues me encanta la temática porque va sobre el cambio climático qué pasaría con el ser humano cuando ya no respiramos aire puro cuando el aire que tenemos en nuestro entorno nos enferma entonces es un corto que yo creo que también es necesario que hablemos de ello y bueno, vamos con muchísima ilusión de poder mostrarlo y estrenarlo en GANS Pues esperamos tenerlo también en otra edición de Sumo Mucha y Valiente Ojalá, ojalá que sí Pues muchas gracias Aida Muchísimas gracias a vosotros, que vayan muy bien y nos seguimos la pista Gracias por contar con Camino de Tierra A ti Aida, hasta pronto Chao 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 Gracias.